Bueno, muy buenos días o tardes a todos, dependiendo de donde estén ubicados. Mi nombre es Pablo Guzmán Salas, soy arquitecto de soluciones. Y ahora vamos a ver el módulo 7, que es controles de detección. Lo que vamos a ver dentro de este módulo es, primero que nada, Amazon GuardDuty. Como segundo vamos a ver uno de los lanzamientos que hicimos durante el re-invent, que es AWS Security Lake. Y como tercero es ver las distintas alternativas que tenemos de CIEM para usar con nuestros recursos de AWS. Partiendo de lo que es GuardDuty. GuardDuty es una herramienta extremadamente poderosa que primero parte por juntar y analizar muchas fuentes diversas de información. Por defecto, en su capa más básica analiza lo que son los VPC Flowglots, que son todo el tráfico de red que ocurre dentro de nuestras VPCs. Los DNS logs, los que están interactuando nuestras aplicaciones con los DNS y los eventos de CloudTrail. Además, se puede habilitar opcionalmente que además inspeccione lo que son los eventos que pasan dentro del Data Plane de Amazon S3. Lo que está pasando dentro del Control Plane de KS. Y además, incluso una feature que lanzamos en Preview durante el re-invent, que es analizar las interacciones que estamos teniendo con la base de datos. ¿Y qué es lo que hace con estas fuentes de información? Lo que hace es aplicar dos tipos de inteligencia. Lo primero es que nosotros, desde la expertise que tenemos de AWS, conocemos cuáles son los usos inapropiados, por ejemplo, que se le pueden dar a diversos recursos. Como por ejemplo, sería detectar una máquina haciendo minería de bitcoins. Esa máquina va a estar llamando a ciertos endpoints, va a haber cierto tráfico de red. Y GuardDuty es capaz de identificar esos patrones de comportamiento conocidos de amenazas y poder ayudarlos a identificar prontamente. La segunda componente que tiene Amazon GuardDuty es identificar anomalías. ¿Qué cosas están pasando? Por ejemplo, hablemos de la base de datos. Oye, todos los días yo hago un login desde la misma parte y ahora estoy haciendo un login desde una nueva parte que nos hacía el login antes. Eso es una anomalía que quizás significa que es un hallazgo que quizás tengamos que tomar actividad. GuardDuty nos ayuda a identificar esas anomalías dentro de estas fuentes de datos. ¿Y qué es lo que hacemos con esas anomalías e inteligencia y hallazgos que estamos clasificando? Los clasificamos según es un hallazgo de criticidad alta, media o baja básicamente. De manera de poder entregarles a ustedes esa información lo más tempranamente categorizada para que ustedes puedan tomar acciones frente a eso. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es cuando tenemos un evento de seguridad en donde alguien puede estar haciendo una etapa de reconocimiento tratando de encontrar qué puertos están abiertos dentro de distintas instancias o qué privilegios tiene la API Key que encontraron para ver si puede acceder a ciertas APIs o no. GuardDuty es capaz de ver cuando esa persona está tratando de hacer este acceso no autorizado para poder detectar y notificar al equipo de seguridad. ¿Y cómo lo notifica? Bueno, existen distintas formas y acciones que tomar al respecto de los hallazgos que hace GuardDuty. Lo primero es obviamente entregarlos a la herramienta de AWS Security Hub que nos mostró Isabel anteriormente para que tengamos ese plano de vidrio único donde tengamos toda la información de seguridad en nuestra cuenta. Además, una ficha que les voy a contar a continuación es capaz de gatillar lo que es un análisis de malware dentro de las instancias que pueden haber estado comprometidas por algún tipo de malware. Envía esta información a Amazon Detective para hacer un análisis forense de los eventos de seguridad. Y por último, es capaz de enviar esta información a Amazon EventBridge. EventBridge es nuestro broker de eventos dentro de AWS que les permite a ustedes integrar automatizaciones cuando GuardDuty genera algún hallazgo. Por ejemplo, si por alguna razón, digamos una cosa, encuentra una instancia que está haciendo minería de bitcoins, ustedes podrían automáticamente por la integración de EventBridge decir, quiero que se apague esa instancia. O quiero que se bloquee o quiero tomar distintas acciones y dejarlo automatizado, cosa que ni siquiera sus actores de seguridad tengan que hacer algo al respecto para que se desgatille. También, otro de los casos de uso es obviamente enviar esto a un SIEM para proveerle más inteligencia a ese SIEM para agregar los eventos y producir nuevos hallazgos. Además, una de las cosas que yo diría que es más genial es que es, también literalmente como lo vimos en Security Hub, un clic de habilitar. Toda esta inteligencia que obtiene un montón de fuentes de información y tiene un montón de inteligencia tanto de AWS como de inteligencia artificial para proveer esto, lo habilitan con un clic dentro de su consola de AWS. Incluso lo pueden habilitar a nivel organizacional, cosa que quede a toda su organización, a todas las cuentas, inmediatamente habilitado. No usa agentes, no tienen que instalar un agente dentro de las instancias, dentro de los contenedores. Todo esto opera observando los patrones de comportamiento, por ejemplo, de redes, de logs y de CloudTrail. Y además, tiene un free trial de 30 días que les permite a ustedes habilitarlo sin ningún riesgo. Correrlo por 30 días, lo cual les va a permitir dos cosas. Uno, ver el valor que tiene la herramienta para su entidad y ayudarles a encontrar hallazgos de seguridad. Y lo segundo es que les va a poder, en esos 30 días, estimar cuál va a ser el costo de esta herramienta. Para ver, oye, ¿sabes qué? GuardDuty me va a costar 10 dólares mensuales. Entonces, es una herramienta, por un ejemplo, por decirlo. Y ustedes podrían tomar la decisión, ¿sabes qué? Quiero mantenerlo habilitado porque estos 10 dólares se justifica el valor que está provocando para mi negocio. Hablemos de uno de los lanzamientos nuevos que hicimos, que es GuardDuty RDS Protection. Que nos ayuda, RDS es nuestro servicio manejado de base de datos, donde tenemos motores como SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL o MariaDB. Y hoy en día, GuardDuty RDS está habilitado solamente para Amazon Aurora, que es un motor de base de datos diseñado para la nube por AWS. Y lo que hace GuardDuty es que está, primero, por ejemplo, cuando alguien está haciendo un escaneo, tratando de adivinar las credenciales de login de una base de datos, probando distintos usuarios, GuardDuty es capaz de pillar esa anomalía. Lo segundo, es si es que tenemos algún actor que está haciendo un reconocimiento, tratando de hacer un ataque de fuerza bruta o de diccionario sobre nuestra base de datos, también es capaz de detectar estos procedimientos. Y también si tenemos algún usuario, por ejemplo, que está accediendo desde una fuente no habitual, paciente detecta una anomalía. Por ejemplo, acá tenemos los logs de acceso a la base de datos, vemos que todos los accesos del usuario, los accesos son mediante el cliente JDBC, y hay justo un acceso que está haciendo por un PSQL, que es algo anómalo, no es capaz de reportar esa anomalía. Entonces, nos agrega un montón de inteligencia a la hora de detectar posibles vulnerabilidades o encontrar distintos eventos anómalos que están pasando. Y nos notifica de esto, cosa que nosotros podamos tener esa inteligencia para tomar acciones frente a este tipo de actividades. Acá es como se ve un hallazgo de la protección de RDS, en donde vemos, bueno, yo creo que se ve un poco chiquitito, pero incluso nos dice cuál es el username y cuál es la base de datos que estaba tratando de acceder a ese usuario. De manera que tengamos toda la información contextualizada para poder tomar alguna decisión. Quizás simplemente viendo el usuario, la IP de origen, y qué es lo que estaba haciendo, digamos, ah, ¿sabes qué? En verdad, este es Juanito, que se estaba conectando de su casa hoy día porque estaba enfermo. Pero, o puede ser que ustedes no lo reconozcan y decían tomar una acción. Ahora acá les entrega toda la información para que ustedes tengan la información necesaria para tomar acción. También, bueno, esta es como se ve la vista de hallazgos de Amazon GuardDuty, en donde ustedes van a poder ver de una manera centralizada todos los distintos hallazgos de seguridad que han encontrado. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo el highlight de, encontramos que hay una instancia EC2, una máquina virtual, que está haciendo ataques de fuerza bruta por escritorio remoto hacia otra instancia. Entonces, esto nos encontró y nos dice, oye, aquí tienes algo que nosotros lo identificamos como crítico, como de alta prioridad, para que ustedes lo revisen y tomen acción al respecto. Además, bueno, vale la pena decirlo, que ustedes pueden usar automatizaciones, como la solución, creo que linkearon anteriormente en el chat, que era lo de Automated Security Responses, que les permite a ustedes automatizar la respuesta de seguridad que ustedes tienen frente a alguno de estos hallazgos encontrados. La segunda feature, que también lanzamos durante este año, es Amazon GuardDuty Malware Protection, que es una ayuda a, como lo dice su nombre, a detectar malwares en ciertos casos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Primero que nada, funciona también, con un solo clic. Ustedes no tienen que hacer nada, simplemente, o sea, bueno, tienen que ir y apretar un clic, ¿sabes qué? Quiero Malware Protection. ¿Qué es lo que hace? Es que monitorea constantemente los mismos hallazgos de GuardDuty, y cuando GuardDuty produce un hallazgo relacionado con una instancia EC2 o con un contenedor, por ejemplo, digamos que esa instancia está realizando port scanning, lo que hace Malware Protection es que le saca un snapshot de disco, básicamente, a esa instancia, y luego escanea buscando malware que puede estar instalado dentro de eso. Lo genial y lo bonito de eso es que ni siquiera ustedes tuvieron que instalar un agente. Nadie tuvo que instalar, y a cada instancia instalar un agente, sino que todo lo hace en base a sacarle una copia al disco duro y luego escanear esa copia. Por lo mismo, tampoco tiene impacto para las instancias. Esto no es como, quizás, podría ser un antivirus que puede eventualmente impactar el performance de la instancia. En este caso, todo se hace, una vez detectada una anomalía, se genera un escaneo. ¿Cómo funciona un poco en la práctica? Primero, es importante notar que esto funciona con Customer Managed Keys de Elastic Block Storage. Elastic Block Storage es nuestro almacén de bloques que usamos, por ejemplo, para las instancias de EC2. Y es necesario que el disco esté encriptado con alguna Customer Managed Key para que esta herramienta funcione. Y lo primero que se hace es que la llave que ustedes tienen se comparte a una cuenta particular manejada por el servicio de GuardDuty, de manera que él pueda tener acceso a desencriptar la información del disco duro. Luego, en la instancia que ustedes pueden tener corriendo, que pueden haber uno, dos o múltiples discos de EBS que están encriptados con esta llave, lo que sucede es que GuardDuty dice, ¿sabes qué? Esta instancia está haciendo un port scanning. ¿Qué es lo que pasa? GuardDuty dice, ok, vamos a sacar un snapshot, vamos a sacar una foto básicamente de todo ese disco duro, lo vamos a copiar hacia la cuenta de servicio de GuardDuty, y vamos a levantar dentro de esa cuenta una instancia que va a inspeccionar los discos duros que vamos a poder desencriptar gracias a la llave compartida. Luego de escanear el disco duro y decir, ¿sabes qué? Encontré este virus, encontré este troyano, encontré XYZ. Esto va a producir el hallazgo también hacia GuardDuty diciendo, ok, además de que esta instancia estaba haciendo port scanning, encontré que tenía instalado X malware. Y luego va a proceder a borrar básicamente todo lo que hizo dentro de esta cuenta de servicio. Es una cuenta extremadamente temporal que se usa solamente para investigar cuáles son los posibles malware que tienen instalados esos discos duros, de manera de generar los hallazgos y luego se elimina toda esa información. Acá vemos, por ejemplo, cómo se ve un hallazgo de GuardDuty malware protection, en donde si vemos acá, nos dice el finding type es de tipo malicious files dentro de EC2, y nos entrega toda la información de que luego de que se detectó algún comportamiento anómalo de esa instancia y se gatilló el análisis de disco, encontró efectivamente dentro de ese disco un archivo, en este caso el ACAR.com, un archivo diseñado para de alguna manera probar estas medidas de seguridad, y nos dice el path donde lo encontró, nos dice cuándo lo encontró, nos dice la severidad de lo encontrado, etc. De manera que nosotros nuevamente tengamos toda la información para tomar medidas frente a este hallazgo. Y ahora bien, GuardDuty malware protection o antivirus? Es uno o el otro, son los dos juntos, ¿qué es lo que es? Primero que nada, nosotros tenemos que ser súper claros, GuardDuty malware protection no reemplaza un cloud border protection, un antivirus, un endpoint protection. ¿Por qué no lo reemplaza? Primero que nada, porque de cierta manera, lo primero es que es reactivo. Una vez que se detecta un comportamiento anómalo, se gatilla una detección de malware. Pero la gracia que tienen, por ejemplo, los antivirus es que a lo que llega a un archivo nuevo dentro del sistema operativo, lo escanean y dicen, ok, ¿sabes que esto tiene una signature malintencionada? ¿Sabes que lo vamos a poner en cuarentena y lo vamos a aislar inmediatamente? Entonces, antes que se haya ejecutado ese posible malware, ya quedó en cuarentena dentro de nuestro sistema operativo. Lo segundo es que si es que hay algún programa que está realizando ciertas actividades dentro del sistema operativo, está haciendo llamadas a, no sé, a ciertas librerías, está tratando de hacer una escalación de privilegios, esos comportamientos no los va a poder detectar GuardDuty. Sin embargo, y ahora la pregunta es, bueno, entonces si tengo antivirus, ¿no tengo que tener GuardDuty? No, de hecho se complementan ambos dos. ¿Por qué? Primero que nada, porque puede ser que hayan malwares que, primero que nada, no salgan detectados por la solución que ustedes tengan instalada, y GuardDuty le agrega una capa adicional de protección. Hay que pensar que hay malware que están diseñados, por ejemplo, para esconderse de los antivirus. Lo primero que hacen en la lista de procesos es sacarse automáticamente la lista de procesos, o cosas por el estilo, lo cual minimiza la efectividad que tienen los antivirus a la hora de tratar de encontrarlos. Como esta es una solución que ocurre, ¿sabes qué? Saqué una foto del disco duro y recorro todo el disco duro buscando esto, básicamente el malware no puede tomar ninguna actividad proactiva para protegerse de ese tipo de escaneos. Además, GuardDuty es una fuente única de hallazgos basados en red y en malware, normalmente mejora su postura de seguridad. Y también hay casos en donde existen, por ejemplo, instancias efímeras, donde ustedes levantan una instancia EC2 o una Spot, por ejemplo, durante 20 minutos o 30 minutos y no le instalan antivirus a eso, ni lo registran ni cumplan una licencia, básicamente, para esa instancia efímera, en donde GuardDuty por malware protection les ayuda a mitigar esta brecha de seguridad que podría ser, por ejemplo, no tener un antivirus instalado. Entonces, GuardDuty, malware protection, viene a complementar lo que son las soluciones, no las viene a reemplazar, y en eso queremos súper ser claros en el mensaje, sino que las viene a complementar. Acá tenemos una pequeña demo de lo que es Amazon GuardDuty. Esta es la vista de cómo se ve el servicio cuando ustedes entran por primera vez, donde salen los casos de uso, de sus beneficios, y, en particular, lo más importante es el botón de cómo se habilita. Y si pueden ver, es un lindo gran botón naranjo que dice habilitar GuardDuty. Les dice qué privilegios va a necesitar esa cuenta, pero que los administra él en este caso, y a lo que ustedes aprietan ese botón, básicamente van a tener GuardDuty funcionando. La primera vez que lo apreten, probablemente van a ver una vista vacía. ¿Por qué? Porque GuardDuty le necesita analizar los comportamientos de lo que está pasando dentro de su infraestructura para poder detectar hallazgos. Una pregunta muy normal que nos llega es, oye, ¿yo tengo que habilitar los VPC Flow Logs, los DNS Logs? ¿Tengo que habilitar algunas cosas en los servicios de origen para que funcione GuardDuty? Y la respuesta es que no. GuardDuty viene integrado automáticamente con las fuentes de datos y ustedes no tienen que realizar ninguna integración más. Así que ustedes pueden no tener habilitados los VPC Flow Logs dentro de su VPC, y GuardDuty va a ser capaz de conectarse y empezar a extraer esa inteligencia. En este caso vamos a mostrar los hallazgos de otra cuenta donde ya teníamos GuardDuty configurado, y donde además corrimos algunas cargas de trabajo para generar hallazgos. Instalamos, por ejemplo, en una máquina Windows un cliente Tor, y aquí vemos cómo básicamente GuardDuty fue capaz de identificar, oye, ¿sabes que tienes una máquina Windows con Tor? Y una de las cosas, nuevamente genial, es que nos entrega toda la información sobre cuáles son los recursos afectados, cuál es la instancia, cuál fue el tipo de hallazgos, cuál fue la IP, cómo fue que lo encontré, cuál fue la IP address, básicamente que estuvo tratando de acceder en el caso de que estamos encontrando que está haciendo un dominio no permitido. Y acá también vemos que luego de que detectó un hallazgo, se gatilló, en este caso que tenemos habilitado malware protection, se gatilló lo que es la inspección de ese disco para ver si encontrábamos algún malware instalado. Y aquí podemos ver básicamente que se ejecutó esa inspección de escaneo, y ver qué fue lo que encontró y cuál fue el resultado de ese escaneo. Además, bueno, obviamente siempre nos dice el link a la instancia, en este caso la máquina virtual, en donde tenemos ese componente, y vamos a poder ver que, viendo los detalles de esa instancia, podemos poder entrar y vamos a poder ver que efectivamente es una instancia Windows, en donde tenemos instalado un agente Tor, entonces está súper bien identificado por GuardDuty que encontró una anomalía, o una amenaza, un hallazgo de seguridad. Ahí, Darío, ¿tú querés comentar algo? Sí, quería agregar ahí que detectó la conexión con un punto de entrada de la red de la organización de Tor a través de los 3 Intelligence Pits, y hice un escaneo de malware y se dio cuenta que no era un malware, que era un browser que teníamos ahí abierto. Entonces, es una buena forma de, si eso no hubiera sido un browser, sino que hubiera sido un malware que es lo más frecuente cuando ven una conexión saliente a ser la red de la organización de Tor, lo hubiera detectado y nos hubiera dicho, este es el malware que encontré. Perfecto, sí, muy buen complemento, Darío. Acá vamos a ver otro tipo de hallazgos, por ejemplo, podemos ver otros tipos de hallazgos, como que encontró un backdoor instalado dentro de alguna instancia, o puede ser que haya encontrado, por ejemplo, un minado de bitcoins, básicamente, dentro de alguna de las instancias. Y vamos a proceder a ver un poco cómo, primero vamos a saltarnos un poco para adelante para ver, esto detectó, por ejemplo, una máquina Kali Linux, haciendo testing hacia un S3, o detectó una instancia Linux haciendo pruebas contra nuestros servicios IAM. Y lo que detectó, básicamente, es que nosotros, en esta simulación, montamos efectivamente un Kali Linux, en donde empezamos a tirar comandos como un S3 List Objects, empezamos a ejecutar distintos comandos. Y eso, y también hicimos, por ejemplo, en la segunda parte, unas llamadas curl hacia ciertos dominios, como puede ser Binergate, o pueden ser otros dominios que son detectados como posibles fuentes de hallazgos de seguridad. Y todos estos hallazgos son los que nos notifica inmediatamente GuardDuty dentro de esto, básicamente. Entonces, podemos ver un poco en acción, y ustedes pueden hacer esa misma prueba, básicamente, de generar algún hallazgo de seguridad y ver cómo GuardDuty se los detecta. Es importante ver que las... GuardDuty, por defecto, incluye lo que es el análisis de la VPC Flow Growth, de los DNS Logs y CloudTrail, y las otras features, como puede ser la protección de S3, la protección de Kubernetes, o la protección de malware, son, de alguna manera, features que ustedes deciden si habilitar o no habilitar dentro de esto. Puede ser que, por alguna razón, ustedes no tengan un clúster Kubernetes y no quieran habilitar la protección de Kubernetes, que es otra de las features que, de hecho, en este video no la tenemos presente, o la protección de RDS, que también no está presente en este video porque son lanzamientos relativamente nuevos, lo cual les permite a ustedes controlar qué es lo que quieren que se habilite dentro de su cuenta o no. También es importante destacar que esto puede funcionar a nivel organizacional, de manera que ustedes a toda la organización le habiliten a este monitoreo proactivo que hace GuardDuty para encontrar hallazgos de seguridad. Y, por último, yo creo que una de las cosas más también relevantes de esta demostración es que, como yo les he comentado, GuardDuty incluye un free trial que les permite a ustedes probar GuardDuty por 30 días, sacar el valor de la herramienta, y lo que les permite es ver un usage, básicamente un reporte de los costos que está teniendo GuardDuty, incluido durante este free trial, de manera que ustedes vean exactamente cuánto les va a salir GuardDuty y cómo se desglosa, ay, perdón por ese scroll, cómo se desglosa ese hallazgo de seguridad, ese costo, básicamente, por las distintas funcionalidades. Luego, vamos a pasar a un lanzamiento que hicimos durante nuestro re-invent, hace, ya creo que es un mes a esta altura, que es AWS Security Lake, que está en preview. ¿Qué es lo que es Security Lake? Security Lake es, bueno, primero por la palabra Lake, podrán suponer que está relacionado con un lago de datos, así que super bien en eso, lo que pretende es almacenar toda la información de eventos y hallazgos de seguridad en un lago de datos gestionado por AWS, que escala a nivel de petabytes y que les permite a ustedes consolidar y juntar toda su información de seguridad. Una cosa que es extremadamente importante es que nosotros quisimos que esto a la hora tenga la mayor potencialidad para que ustedes, además de tener toda la información de sus servicios de AWS, como podrían ser los VPC Flowlogs, como podrían ser lo que está pasando en CloudTrail, etcétera, además, las soluciones de partners, como podrían ser de Cisco, de Octa, de Palo Alto, sean capaces de dejar los eventos, por ejemplo, hallazgos de seguridad que ellos estén encontrando dentro de este lago de datos. Y para eso, una de las cosas que es fundamental es que nosotros, en conjunto con la industria, lo que hicimos fue diseñar un estándar, que está acá, que se llama Open Cyber Security Schema Framework, que es una forma estándar de reportar eventos y hallazgos de seguridad. Que esto es una ganancia extremadamente potente para la industria, porque hoy en día existen diversos formatos a la hora de reportar seguridad. O sea, si tú ves la herramienta del Vendor A, con la del Vendor C, con la del Cloud Provider A, con la del Cloud Provider B, con X, cada uno reporta la seguridad de forma distinta, lo cual hace bastante complicado, por ejemplo, la tarea de los 100, a la hora de que tienen que analizar estos eventos de seguridad, tienen que tener básicamente un parser, un procesamiento distinto para cada una de las fuentes de datos. Acá estamos haciendo un esfuerzo para establecer un estándar de manera de facilitar lo que es la tarea de monitorear, de hacer análisis por sobre los eventos de seguridad. A la larga, Security Lake es un lago de datos gestionado, ustedes no tienen que preocuparse de ningún control por debajo de la escalabilidad, qué pasa si quieren aumentar algún petabyte del tamaño, todo eso lo maneja AWS, la escalabilidad, la resiliencia, etcétera. Utiliza este estándar abierto y escala petabytes para que ustedes no se tengan que preocupar simplemente de usarlo para consolidar sus hallazgos de seguridad. Y esos hallazgos, ¿qué pueden hacer con esos hallazgos de seguridad? Bueno, los pueden, por ejemplo, mandar y enviar a un SIEM, a una herramienta que les permita a ustedes hacer, en base a distintas heurísticas, detectar patrones, digamos, combinando lo que vio el Webplication Firewall, combinado con lo que vio CloudTrail, combinado con lo que vio, no sé, algún acceso dentro de la red, es capaz de predecir y decir, ¿sabes qué? Aquí encontré un hallazgo de seguridad que ustedes tienen que revisar. Entonces, es capaz de juntar toda la información de distintas fuentes de datos para producir hallazgos de seguridad. También, ustedes podrían usar herramientas de analítica de AWS, por ejemplo, como Amazon Latina, para hacer queries, para hacer ustedes sus propias reglas de, ¿sabes qué? Dime cuando estoy teniendo muchos logins failed o cualquier tipo de regla que ustedes quisieran crear. También podrían usar Amazon SageMaker si ustedes quisieran hacer un modelo de AI e-ML para hacer detección avanzada en base a las fuentes de datos. Amazon Security Lake, además, no lo hicimos solo, sino que también hemos pensado que esto, como es un ecosistema de seguridad en donde todos los actores de seguridad tienen un know-how súper impresionante que se integra y tenemos varios aliados que están aquí disponibles, por ejemplo, esta lámina, y ustedes pueden esperar, por ejemplo, que un QRadar, que un Splunk, un SumoLogic ya venga siendo capaz de integrarse con Security Lake y el Open Cyber Security Schema Framework. Entonces, esto les permite a ustedes tener, nuevamente, centralizar todos sus eventos de todos los datos de seguridad, incluso si quieren mandarlos de on-premise, lo pueden mandar de on-premise y tenerlo todo en un solo repositorio para luego alimentar soluciones analíticas, soluciones de Machine Learning, soluciones de CIEM o soluciones de terceros. Ahora bien, una de las últimas preguntas. Hemos hablado de CIEM muchas veces, el Security Information and Event Manager. ¿Qué AWS tiene un CIEM? Quizás ustedes, cuando vieron la presentación de Isabel anteriormente y vieron en Security Hub, quizás pensaron que Security Hub es un CIEM. Y la respuesta es que no. Los CIEM, lo que hacen es, y las palabras que están destacadas en azul es la parte clave, es agregar eventos. Másicamente, un CIEM se alimenta de login success, login failed, denied the firewall, al lado de firewall, y luego genera, con esos eventos combinados de distintas fuertes, correlacionan los distintos eventos que están viendo y generan hallazgos. Security Hub agrega los hallazgos de seguridad para entregarles a ustedes directamente una recomendación, ¿sabes qué? Aquí hay algo sobre lo cual tienes que tomar acción. Es harto más, va varios pasos más adelante, pero también se queda corto. Si ustedes quisieran hacer una query de dame todos los logins failed que hayas identificado, eso no lo tiene Security Hub, por ejemplo. Un caso de uso frecuente de Security Hub es centralizar los hallazgos nativos y una vez que básicamente ustedes tienen toda la información que ya les generó Security Hub y GuardDuty y Inspector y todos los otros servicios que hemos visto a lo largo de esta presentación y luego esos hallazgos ustedes los pueden enviar al CIEM para complementar la información que está viendo este CIEM y este CIEM pueda tomar acción. Por último, respondiendo a la duda, ¿hay algún CIEM que ofrezca AWS nativamente? La respuesta es per se no, básicamente no tenemos una solución CIEM doble clic que sea un servicio de AWS, pero sí tenemos distintas alternativas, por ejemplo, si ustedes usan el AWS Security Lake y lo combinan con OpenSearch, que hoy en día lanzamos OpenSearch en su versión serverless también en preview durante el re-invent, ustedes van a poder armar su propio CIEM. También si usan el Security Lake con Athena, que es nuestro servicio que permite hacer queries ad hoc pagando por data escaneada y QuickSight, nuestra herramienta que es, digamos, una herramienta de Business Intelligence para crear gráficos y visualizaciones de la data, ustedes podrían armar también un mini CIEM de alguna manera. También tenemos una solución que viene integrada ya y que tiene de hecho la forma de integrarse con AWS Security Lake sí o no, que está basada en OpenSearch que les permite a ustedes desplegar de alguna manera de forma simple un CIEM un CIEM minimalista, digamos, de cierta manera y obviamente existe un montón de partners como QRadar, como Splunk, como Sumo Logic que son generalmente si lo vemos más costosas pero también tienen un montón más de funcionalidades incorporadas dentro de esto. Darío, creo que tú quieres complementar la información. Sí, lo que quería transmitir es que cuando hablamos de las capacidades del CIEM con respecto a un lago de datos, el lago de datos tiene la capacidad de crecer de una forma mucho más amplia, o sea, el crecer en petabytes para un CIEM es realmente costoso y no solamente por el costo de la licencia, también en el trabajo de mantenimiento, en asegurarse de tunear todo lo que tiene que ver con las reglas y los índices, entonces, la idea de cómo se integra el Security Lake con un CIEM es permitir utilizar las capacidades de analíticas de los CIEM si queremos ver un dashboard sobre los últimos tres meses y por ahí tenemos guardados diez años dentro del lago de datos, pero el día que tenemos que hacer una consulta de qué pasó ocho años atrás, puedo hacer un query con Astina y traer esa información, entonces, la idea del Security Lake es como el foundation de todo, es donde tenemos ahí el histórico de todos los eventos de seguridad y todos en un formato que lo pueden buscar y que los pueden consultar rápidamente, porque es parqué y normalizado con el Open Cyber Security Schema Framework, con lo cual, hacia adelante, el tener un Security Lake y utilizar herramientas analíticas como un CIEM para lo más reciente es donde vemos que van a lograr estos dos beneficios de poder ir hacia atrás tanto como necesiten y poder tener también esa visualización de gridashors como sea necesario. Perfecto, muchas gracias Darío. Sigue nada más. Por último, para el fin de ser, estamos un poquito pasado el tiempo para el próximo orador, ah no, para el break, tenemos la solución de OpenSearch que les mencioné, está disponible en GitHub, básicamente les vamos a pasar el link por el chat para que ustedes tengan acceso, que es de nuevo, es una opción, si es que usted es una empresa pequeña que está recién partiendo y no tiene el presupuesto para comprar una solución de CIEM de Enterprise Grade, pueden desplegar esta solución y tener ya una solución a bajo costo o si simplemente quieren satisfacer un requisito regulatorio de tener un CIEM, también pueden usar este tipo de soluciones para cumplirlo. Eso se lo vamos a pasar al chat. Con eso, damos finalizado el módulo 7 y creo que vamos a pasar a un pequeño break, si no, ¿no es mal, Darío? Vuelve un segundito en ese slide. Ya. Para que quede claro en cómo se compara esto que es rápido de implementar y que me ofrece la opción de utilizar simplemente S3 o utilizar un Security Lake, esta es una solución que para una pequeña o mediana empresa le sirve para tener rápidamente una solución de CIEM desplegada a un costo 20 veces menor que otras soluciones del mercado, pero tengan presente que la inteligencia y las reglas aquí las tienen que construir ustedes. Cuando vamos hacia lo que son las soluciones de CIEM del mercado, Splunk, QRadar, SumoLogic, Securonix, Exabim, Rapid7, LogRhythm, MicroFocus, incluso Sentinel, FortiCIEM, RCA, todos tienen integración con las soluciones con la infraestructura de AWS como para atraer ceroes logs, algunos tienen una mejor integración con más fuentes de datos como por ejemplo un Securonix y un Splunk, un QRadar y otros por ahí van a tener menor capacidad de integración y se van a traer solo el CloudTrail y alguna que otra cosita más, pero tengan eso presente, o sea que todas las soluciones de CIEM que he visto hasta ahora se integran con la nube de AWS y esta es una opción que tienen para desplegar rápidamente cuando lo tienen que hacer por compliance o cuando lo necesitan simplemente porque no tienen la posibilidad de adquirir un CIEM, esa es una muy buena opción y esta nueva integración que tiene de la solución de CloudFormation que ahora se integra con el Security Lake entonces tomó una relevancia un poco más interesante porque tiene ahora esa foundation como para que ustedes puedan aprovechar el lago de datos y retener datos por largos periodos de tiempo.